Esta vez puedo ver los recuerdos Me vuelven la canción que escuché Una vez en diciembre Me adoraban con fervor Con extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar un balsi memorial? ¡Gracias! Me adoraban con fervor Con extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar un balsi memorial? Lejos fue tiempo atrás Poco a poco usted pierde Lo que amé de verdad Más conservo en mi mente La canción que escuché Una vez en diciembre ¡Siempre!